La selección argentina ya ha dado su lista para las ventanas del mes de febrero. No estuvieron en el Mundial, tampoco lo harán en los Juegos Olímpicos, pero sueñan con volver a crecer en la Américap 2025. Y además, en esta lista hay mucho sabor a baloncesto español y Liga CB. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, hablemos de la selección argentina, y hoy para traer un vídeo que creo que es muy interesante, porque alguno dirá, bueno, la selección argentina, estamos en las ventanas, queda mucho. Pero es que la lista es muy llamativa, y la lista tiene mucho sabor. Liga CB, Leporo, baloncesto español, claramente. Y vamos a analizar porque la selección argentina está viviendo, yo creo, un cambio de ciclo, después de haber sido subcampeona del mundo en 2019, quedarse fuera del Mundo Básquet 2023, también quedarse fuera de los Juegos Hideros, pero olímpicos, recordemos que perdió con Bahamas el pasado verano, y bueno, pues ahora inician un nuevo proyecto, una selección que, bueno, le tenemos muchísimo cariño y que, bueno, ojalá le vaya bien. Yo le he echado mucho de menos, lo debo reconocer, que para la preparación del Mundial, los Juegos Olímpicos también, ha sido duro contar con esta selección que tantas alegrías ha dado y que tanto vínculo tiene con el baloncesto español, pues con nombres como Chapo, Luis Escola, Fabrio Berto, Pablo Prigioni, etc. Y vamos a hablar de esta lista, que juegan el día 22, lo hacen en Mar de Plata contra Chile y harán el día 25 el duelo en Chile, en Santiago. Así que vamos a hablar un poquito de ellos, de la lista que hay, porque ha convocado a 12 nombres y es que prácticamente todos o juegan o han jugado en la Liga CB y eso la verdad que es realmente llamativo. Os leo aquí abajo si queréis darme vuestro feedback, sobre todo también si llega mucha gente de Argentina para hablar de la selección y que me digáis qué jugadores creéis que hay que estar más atentos, qué jugadores creéis que pueden dar el paso de cara al futuro y qué selección argentina podemos ver de aquí a 3-4 años, que yo creo que es donde podremos ver ya que ese trabajo se convierte en realidad. Recordad que no estará Pablo Prigioni, que está con Minnesota Tibergolsk, que ahora mismo es uno de los mejores equipos de toda la NBA, estará Mandole como entrenador, pero bueno, Prigioni estará en las siguientes ventanas y que ha convocado 12 jugadores, es decir, no ha hecho una lista de 16 como puede hacer Sergio Escarillo con España, que lo ha hecho en otras ocasiones seguir rotando, aquí convoca a 12. Lo he dividido en bases exteriores e interiores, esto me suena un poco al verano cuando hacemos listas de convocados para diferentes escenarios, pero quería que valoremos un poco realmente que yo creo que Argentina, es cierto que ha pasado un mal momento, pero que tiene futuro y tiene presente porque tiene varios jugadores muy buenos y yo creo que está evolucionando en algo que para mí le ha hecho mucho daño, que es no tener un juego interior consistente, que yo creo que esto también es algo que podemos analizar. En el puesto de base, bueno, eso lo va a contar con una baja, que está de Nicola Provítola, que no ha sido convocado el jugador del Barça, no sabemos el motivo, pero entiendo que también igual no llega del todo bien y que Rapp cuidas esta semana para poder estar listo para esa semana de vacaciones, para poder estar listo de cara al tramo final de competición con el Barça, pero sí está Facundo Campazo, base del Real Madrid, uno de los mejores bases, si no el mejor base ahora mismo del baloncesto europeo, siendo un jugador súper importante con la selección y el gran líder, yo creo del que te tienes que comprar la camiseta junto con Gaby Deck de esta selección argentina, que tiene un poco esa esencia de los de antes y trata de impregnársela a los de ahora. Por otro lado, Leandro Volmaro, que después de una temporada muy correcta, yo diría que muy correcta en el Bayern, está empezando a hacerse un hueco y que creo que es importante el cordobés en la selección argentina, me gusta mucho además cómo puede encajar esta mezcla entre estos dos jugadores, tanto Leandro Volmaro como Facundo Campazo, y para mí muy interesante, de verdad porque me encanta este jugador, Juan y Marcos, el jugador de Girona, está convocado también con la selección, veremos cómo llega, si físicamente está o no está, pero bueno, pues habrá que estar atentos. Ante la ausencia también de Luka Vildoza, que ha caído en una lesión ahora mismo y no va a poder estar, bueno, pues tener Volmaro, Juan y Marcos y Campazo, me parece una tripleta de bases muy sólida, Volmaro lo puedes tirar al 2 también, Juan y Marcos me hace un base de los de organizar el juego, Campazo, pues que vamos a contar de él, me parece que tienes una tripleta muy buena, compatible incluso, y que te da muchas soluciones. A nivel perimetral, la gran estrella es Nico Brusino, a Gaby Dijk no meto por dentro, ¿vale? Para que lo tengáis claro. Jugar de Gran Canaria, Adril Land Gran Canaria, está brillando, se está saliendo, tirando muy buenos porcentajes, anotando muchísimo tanto en ACB como en Eurocup, liderando al equipo, generando desde el bote, lo tiene todo, la gran estrella del equipo de Jack Alakovic, jugador absolutamente clave, y aquí aparecen jugadores que seguramente conozcáis algunos menos, sobre todo los que solo ve en la Liga ACB. Os tenéis que acordar de Lucio Redivo, que está en el Cividale en Italia, estuvo en Galicia en la Liga ACB, un jugador especialista en el tiro, jugador que les puede dar un poquito de profundidad, yo creo que ante la ausencia de Bildoz ha podido llegar esta convocatoria. Está Juan Boca, jugador del Obradoiro, jugador muy joven, desde 2022 ya está aquí en España, un alero de 19 añitos, una apuesta por el futuro, yo creo que un poco lo que busca en la selección argentina este año es meter a los de siempre y empezar a dar ya pasos adelante a esa generación, como pasó a finales del siglo XX con la introducción de la generación dorada, los Ginóbili, Luis Escola, etcétera, etcétera. También está Gonzalo Corbalán, que está teniendo muy buena temporada en Burgos, 21 años, un escolta de 1,93, que está en 11 puntos, 3 rebotes, 3 asistentes con un 30% en triples jugando en San Pablo Burgos, así que otra muy buena opción, jugadores que se están curtiendo ahora mismo en la Leporo. ¿Cómo le pasa a Lucas Giovannetti, que es el otro jugador perimetral convocado por la selección argentina, que juega en el Estudiantes, ahora mismo líder de la Leporo, con 18 años de exterior, que ya se estaba saliendo con números muy grandes en Liga EVA, a 20 puntos de media en la pasada temporada, que ya lleva varios años en España, y que es otra opción interesante para ese perímetro, es decir, que acumula Campazo, Brusino, Volmaro y Juan y Marcos, como jugadores ya con cierta experiencia y cierto peso en ACB, aunque Juan y Marcos es muy joven, y Leandro Volmaro igual, que ha jugado incluso en EVA, mete esta figura de Redivo, un jugador ya más un poquito conocido, y Juan Boca, Giovannetti y Corbalán como apuestas a nivel perimetral. Y si nos vamos al juego interior, aunque Gaby Deck es hacer un poco trampa, puede jugar en ambas, tenemos precisamente la presencia del jugador del Real Madrid, que ocupa esa posición de 3-4, para mí otro de los grandes líderes de esta selección, es muy valorable, que jugadores como Gaby Deck, que ha estado con muchos problemas físicos, o Facundo Campazo, se vayan a recorrer medio mundo para estar con su selección, creo que en el baloncesto no lo vemos tanto, lo hicieron para intentar pasar, para poder estar en el Mundial, no lo consiguieron, pero bueno, evidentemente hay que valorar mucho en aquel duelo ante la República Dominicana, tremendo Gaby Deck, creo que es con Campazo las dos grandes estrellas de esta selección, y luego por dentro, tres nombres, uno, Juan Fernández, amigo del canal, protagonista de este canal, un 4-5, él nos dijo que le gustaría jugar más de 4, pero yo creo que en esta selección, viendo el nivel, va a jugar mucho de 5, puede abrirte el campo, capacidad para generar desde el bote, poste bajo, me parece que es una muy buena apuesta, y me parece el proyecto más fiable de juego interior que tiene ahora mismo la selección de Argentina, la figura de un mítico, mítiquísimo, que fuera titular en el Mundial, con Luis Escola en 2019, Marcos de Lía, el exjugador, por ejemplo, de Ucan Murcia, un jugador que está ahora mismo en Udinese, en Italia, bueno, pues un jugador de rotación, un hombre grande, pues Argentina busca gente con centímetros y Marcos de Lía sin ser brillante, pues se lo puede dar, y el último es Gonzalo Bressan, jugador de Castelló, 2-10, un jugador que está militando ahora mismo la Leporo, firmando 11.5 rebotes, jugador grande, de 2-10 como os decía, que también le puede dar cierta profundidad, es decir, que con la ausencia de jugadores como por ejemplo Vindoza, la probito, la que me parecen dos realidades, aunque Luca está en un momento un poco complicado, sigues teniendo si con lo que tienes te da para medirte a Bahamas, que ya hemos visto que es una selección muy potente a nivel en lo que es América, verte con Brasil, que creo que es una selección el otro día que hablaba Oscar Smith Becerra un poco del rendimiento y del futuro de Brasil, con los Caboclo, con el Iago dos Santos, con el Jorginho de Paula y compañía, jugadores que pueden llegar de la NBA, si ante la irrupción de algún país que emerja con fuerza, con esto te da. Yo sigo pensando que tienen un déficit tremendo a nivel de juego interior, aunque Juan Fernández puede ser una buena evolución, y que es cierto que es un equipo guerrero, pero que ya no tiene el talento abrumador de aquella Argentina, que es cierto que en su momento pues ya perdió a Oberto, perdió a Volkovski, pero es que seguía teniendo Scola, Nocioni, Germán, Carlos Delfino, Mano Ginobili, Pablo Prigioni, es que es un juego muy tramposo, te quiero decir, comparar a cualquier generación con estos, pues es que la verdad es muy complicado de ver. Lo iremos contando, pero me apetecía traer esta lista de Argentina, porque nuestros amigos argentinos están aquí en el canal, y mucha gente que es Argentina que está suscrita aquí al canal, y quería comentar un poco de los nombres que podían haber ido a la lista, pues también lo podemos comentar aquí por el canal. Nos vemos en el próximo vídeo, disfrutad el básquet, hasta luego, adiós.